Acá, punto naranja, deberíamos irnos. Se nos están metiendo, se nos están metiendo, hijo de madres. Estoy asistiendo a todos, al Nico lo estoy asistiendo con esfuerzo. Miércoles, 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 miércoles. ¿Dónde, dónde? Ya acabó el tiempo. Ah, no, ahí está. Ah, pues pucha. Vamos a ver, le queda uno, le queda uno. ¡Mátenlo, mátenlo! ¡Bien, bien! Cesar Destructor. ¡Mmm, Nico! Get this gameplay. Esta vez yo no maté tantos. En el anterior sí maté hartos, pero en esta no me acuerdo. ¿Cuántos cuentos? Sí, sí maté. Yo maté apenas tres, creo. T Reacto. Lo siento. No veo cómo he usado. No veo cómo me dediqué que él ha helpful. Se me hundred trace según puedo. Antes hablamos de mí.